tenemos esto por acá everything new with ios 17.5 beta el día de ayer se publicaron los betas para el siguiente sistema operativo de apple específicamente en iphone y también otros sistemas pero hay algo muy interesante aquí de 17.5 y es web distribution distribution por primera vez en iphone qué significa esto con 17.5 muy pronto en europa vas a poder descargar aplicaciones del internet como si fuera una computadora se te hace loco eso no es que no entendí ahorita la forma en la que tú descargas aplicaciones en el iphone es a través de la app store ya 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 no vas a tener que irte a través de la app store o directos de internet si tú quieres bajar una aplicación en la compu en la mac te puedes meter a whatsapp.com y descargas la aplicación de whatsapp claro eso no existía en iphone cierto y por todas las nuevas leyes de eeuu pasaron con 17.4 ya funcionan las alternative app stores que eso es ya hay permiso para que creen otras tipo epic games que haga su propia plataforma su propia tienda de apps y de ahí poder descargar aplicaciones pero esto es algo nuevo que a mí me fue que qué güey o sea ya en teoría pronto vas a poder poder descargar aplicaciones en el iphone directamente del internet europa listando con todo a la regulación y esto va a llevar a muchas cosas tiene impacto en el porcentaje que se lleva apple sobre todas las transacciones dentro de apps es que ese es el tema o sea ese es no sé cómo regularía apple eso de cobrar comisiones o igual y ya no cobrar comisiones o no sé hay ciertos requisitos que quiero recalcar que dice por aquí o sea no cualquiera puede poner su aplicación en su página web por ahorita apple dice que tiene que ser un desarrollador de apple registrado hace más de dos años yo creo que como que para que alguien no se haga una cuenta así rapidito y claro sí 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 te baje cualquier cosa ajá que tenga un poquito más de credibilidad y más importante que eso que sea una aplicación que tenga más de un millón de descargas en el último año ya tiene que ser una aplicación popular y que ya existía en el app store tradicional es buen punto o sea no dice eso pero pues tiene que pues claro si ya tenía descargas si ya tenías un millón de descargas significa que ya tú pasaste como que la prueba de apple claro las regulaciones para poder estar ahí claro está interesante como apple está intentando navegar estas nuevas leyes sí porque es un desastre wey este y esto creo que va a afectar mucho más que lo de alternative app stores porque digo con estas limitaciones de las descargas y todo igual y no es tanto problema pero si no hubiera limitaciones es bien fácil para un estafador o un hacker mandarte un link de una página web que tú le piques y que se baje algo que no entendiste que se bajó y de la nada se instaló una aplicación en tu iphone claro y al estar instalada en tu iphone puede solicitar acceso a tu cámara tu micrófono tu información de banco tu mil cosas sí sí que hasta ahorita como que la gente percibe que los celulares son mucho más seguros justamente o en parte por eso porque nunca descargas nada a tu celular no es el típico de que te llega un email y lo descargas no no hay virus realmente para celulares pero con esto pues si podría salir el tiro por la culata a mí que es ese dicho a que veas se me olvida que eres de rancho pato también con 17.5 color changing apple podcast widget mobile device management cositas en la batería y rumores de un nuevo apple pencil que se encontró en el código se supone que va a venir un nuevo apple pencil pronto con los ipads entonces ya hay más evidencia en el código de que va a venir esto y también third party item tracker alerts esto es poder permitir a cosas que no son airtags tener acceso a la función de alertas si es que alertas sospechosas si es que lo estás malintencionando este y bloquear participantes en llamadas grupales de face time hablo de esto porque normalmente con el es el primer beta de 17.5 entonces con el primer beta siempre salen muchas cosas nuevas de lo que viene para el iphone está en beta y todo esto se va a tardar en llegar un poquito pero seguramente como en un mes deberíamos de ya ver el lanzamiento completo de ios 17.5 y